30 minutos, pasan de la hora 17, le venimos diciendo, hoy tenemos una jornada especial, la perdimos durante una parte del programa, pero la hemos recuperado, Mónica estás otra vez en estudios, no solamente que viniste vos, sino también viniste con novedades. Vine con novedades y vine con el equipo porque venimos de hacer una nota, algo que a los unchalenses nos toca y nos toca muy de lleno, que es un capítulo más de lo que tiene que ver con Sancor, el conflicto este que hoy, temprano nos encontrábamos Ariel con un comunicado de Atilra al cual Sancor respondía, nos fuimos a quienes, yo les dije y digo siempre, son quienes terminan hablando primero y quienes terminan poniendo sobre la mesa cuál es la situación, fuimos a hablar con Etín Ponce, quien realmente lo noté muy, pero muy efusivo y muy preocupado por la situación de Sancor y por supuesto, en principio, por los trabajadores. Bueno, podemos decir que podríamos iniciar la nota diciendo que es un capítulo más que se da en estas idas y vueltas que ha tenido Sancor desde hace muchísimo tiempo y donde el gremio siempre sale a dar explicaciones, Etín. Son ustedes los que siempre salen primero a, por supuesto, manifestarse ante las situaciones que se vienen viviendo, que me gustaría hagamos un repaso, por supuesto, de cómo se genera el conflicto, de cuántos años traemos, de dónde estamos parados con el fideicomiso que finalmente no llega a concretarse y también en esto que recién mencionaba yo, son ustedes del gremio quienes siempre salieron a aclarar la situación, a dar el mensaje a la gente, al empleado, al que trabaja, que son en definitiva quienes terminan perjudicados. Bien, gracias. Te agradezco la oportunidad de hacer una aclaración al respecto. Para contextualizar el actual cuadro de situación, me parece que es imprescindible narrar algunos hechos que son incontrastables. Alás y los trabajadores de Sancor que prestan servicios en distintos sectores del país, hace muchos años que no vienen cobrando sus salarios como corresponde. Años. No estamos hablando de atrasos, no estamos hablando de un determinado tiempo. Años que no cobran sus salarios como realmente deberían cobrarlos. Es decir, que los están cobrando con quitas y deducciones que el resto de las y los trabajadores lecheros de todo el país no está ocurriendo con ellos. Consecuentemente, no es algo que deba sorprendernos, es algo y que tiene que ver con la predisposición y buena voluntad que han demostrado durante todo este tiempo las y los trabajadores lácteos que prestan servicios en Sancor en función de tratar de ayudar a la cooperativa. Ahora bien, estos trabajadores que no perciben la totalidad de sus salarios, sin embargo, sí sus remuneraciones que son recortadas sufren todos los descuentos de ley. Aportes y contribuciones, se les descuenta a la obra social. No obstante eso, que se les descuenta, esos aportes y contribuciones se utilizan para otra cosa. Porque no se realiza, la empresa no realiza esos aportes y contribuciones. A nuestra organización, a nuestra obra social, se le debe aproximadamente 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Déjame que entienda a ti. Termino de explicarte. Se les descuenta, pero no se nos hacen los aportes. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para darle salud a las y los trabajadores de Sancor y sus respectivas familias? Que alguien nos explique cómo hacemos para darle salud ahora. Estos directivos, que son los responsables del quebranto de la cooperativa, tienen en las prepagas muy buenos planes. Tienen en las prepagas muy buenos planes. Es decir, que esto habla a las claras de que no quieren a las y los trabajadores. Y por la ineficacia que han venido demostrando durante todo este tiempo, durante todos estos años, entiendo que tampoco quieren a la empresa, tampoco quieren a la cooperativa. Esto siendo total y absolutamente objetivos. Esto en función de los resultados que tiene, en este caso, Sancor, la cooperativa. Entonces, y esto no es una suposición. Veo los resultados. Son ineficaces. Son ineptos. Pero también son necios. Uno puede ser, por las propias cuestiones que tienen que ver con la, muchas veces con la capacidad intelectual que podemos tener todos, uno puede ser inepto o ineficaz. Pero en todo caso, cuando uno es inepto e ineficaz y es consciente de la ineptitud que tiene, busca ayuda en otro lado. Ahora, cuando uno es necio, esa condición es la que no te permite buscar la ayuda en otro lado. Y esto es lo que ha venido pasando con quienes manejan los destinos de la cooperativa. Porque no solamente no han buscado ayuda en otro lado, sino que permanentemente han obstaculizado esas ayudas. Mirá, nosotros desde Atilra, y sin que sea nuestra responsabilidad, pero atendiendo a los intereses laborales y profesionales que defendemos, que es la estabilidad de los puestos de trabajo, de las y los compañeros, hemos incursionado por todos los lugares buscando y tratando de buscar alternativas. Hemos hablado con distintas empresas nacionales e internacionales, las que en su momento se mostraron predispuestas a conversar con la empresa y querer hacer uniones, hacerse cargo. Hicimos nosotros los contactos, después los derivamos a las empresas y salieron corriendo por lo que los directivos de la cooperativa, en aquellos casos, le pedían. Entonces, uno tiene muy en cuenta y muy en claro acerca de la ineptitud, la ineficacia, pero también la necedad, la necedad de los mismos. Y voy a hacer una aclaración que creo que es indispensable realizarla y que tiene que ver con la gestión. Acá no se puede responsabilizar a otros respecto de los resultados de la gestión, porque muchas veces operadores y factores exógenos, de los cuales prefiero ni siquiera hablar porque no viene al caso a hablar, por ahí tratan de que se esfume las responsabilidades que tienen propios extraños. La gestión dentro de Sancor, como de cualquier otra empresa, es pura y exclusivamente de los directores, es pura y exclusivamente de los directivos de la compañía. Nosotros no nos vamos a hacer cargo de la mala gestión que han venido teniendo durante todo este tiempo desde Sancor, sino, y por carácter transitivo y permítaseme la expresión, tenemos que hacernos cargo también de lo bien que le va a Zaputo, de lo bien que le va a Manfrey, de lo bien que le va a Milcao. No, no. No, a esas empresas a las que les va bien con el mismo sindicato, con el mismo convenio colectivo de trabajo, con las mismas necesidades y obligaciones, tiene que ver pura y exclusivamente con la gestión que han llevado los directivos de esas empresas. De la misma manera también que este fracaso tiene que ver con la ineptitud que han tenido quienes gestionaron, en este caso, a Sancor, Cooperativas Unidas Limitadas. Entonces, también es una cuestión que yo particularmente quería aclararla. Mirá cómo será, mirá cómo será la cuestión. Ahora estoy recordando algo. Sancor, en su momento, años atrás, tenía un poco más de 1.250 trabajadores a lo que les pagaba más que lo que exige el convenio colectivo de la actividad. Y tuvimos que ser nosotros, desde el sindicato, quienes le interpongamos lo que teníamos que interponerle para decirle que no tenían que pagar sobresueldos, que le pagaban a una franja de trabajadores para alejarlos del sindicato. Entonces, fíjate vos, por eso digo el grado de ineptitud, el grado de necedad que han venido teniendo durante todo este tiempo para que seamos nosotros, desde la organización sindical, quienes tengamos que decirle esas cosas no se tienen que hacer porque a la larga traen resultados nefastos. Resultados nefastos que son para todo, pero fundamentalmente para los trabajadores y para las trabajadoras. Porque te digo una cosa, hace poco tiempo atrás, uno de los directivos de Sancor me decía, mirá, el esfuerzo lo estamos haciendo entre todos. Yo le decía, mentira, no lo están haciendo entre todos porque los únicos que están poniendo el esfuerzo cobrando salarios muchísimo menores que los que tendrían que cobrar, además algunos cobran 10.000 pesos por mes. Son los trabajadores. Ustedes entregan la leche y cobran la totalidad del importe de la materia prima que entregan. Y no es que estemos en contra de los productores tambero. Esto también me parece que es importante aclararlo. Nosotros vemos a la actividad como un todo. Yo he trabajado en producción primaria, he trabajado en economía agraria, en técnicas de difusión agropecuaria. Consecuentemente, he tenido y tengo una muy buena relación con una cantidad importante de productores tambero, a los que quiero y a los que respeto y a los que conozco las vicisitudes por las que han venido atravesando durante todo este tiempo. Y también conozco, obviamente, a las empresas con las cuales, con la gran mayoría tenemos una muy buena y excelente relación. Queremos que al productor tambero le vaya bien, queremos que a la industria le vaya bien, queremos que la actividad le vaya bien para que le vaya bien al país. Independientemente de las cuestiones políticos, partidarias que muchas veces se meten e inclusive hay quienes opinan sin haber entrado nunca a una fábrica. Nos quieren decir a ver cómo se debe manejar una fábrica y nunca han pisado una fábrica, no han estado en una caldera, no han estado en una sala de máquina, no han estado en un pasteurizador. Entonces, en función de lo que venimos diciendo, esto no es algo como caído de cielo. Acá la gente no da más. Este es el resultado de todo lo que ha venido sucediendo, de todo lo que o se hizo mal o no se viene haciendo como corresponde, como lo decías recién. Pero déjame transcribirle un poquitito a la gente que va a ir siguiendo la nota. en este momento Sancor está reteniendo los aportes de los trabajadores, reteniendo el dinero que corresponde a los trabajadores pero no lo está trasladando ni a la obra social y me gustaría saber si el resto de los aportes se vienen haciendo como jubilación, por ejemplo. no hay aportes que la empresa directamente no hace. Lo que hace hoy por hoy lo que hacen los directivos de la cooperativa es financiarse con la gente en forma directa a través de sus salarios o en forma indirecta a través de los aportes que debería realizar en este caso a la organización sindical a través de la obra social que es la que le brinda el soporte sanitario a los trabajadores y a sus familiares primarios. Es decir que se financia con nosotros se financia con los trabajadores pero los resultados son malísimos los resultados son malísimos entonces uno dice che en ara de que el esfuerzo de la gente porque a ver si hay algo que hay que tener en claro el sacrificio que vienen haciendo los trabajadores y las trabajadoras en función de que están siempre conscientes de que son quienes gestionan a la empresa y a la cooperativa los que tienen que lograr los resultados que han prometido que iban a lograr pero nosotros vemos lo que decía recientemente que no solamente tienen resultados malos sino que obstaculizan las cosas que se quieren hacer nosotros no no instamos a que se ponga en marcha un fideicomiso fue la única instancia la única alternativa que había para no digo para solucionar integralmente el problema de Sancor pero si como para empezar a vislumbrar un camino de sustentabilidad distinto y lo obstaculizan permanentemente poniendo todos los días algo nuevo en función a este fideicomiso justamente Sancor se manifestó hoy a la mañana en un comunicado que nos ha hecho llegar a los medios de prensa en el cual decían que ellos habían puesto todo a disposición cumplieron con la parte que correspondía y estaban dentro de lo que mencionaban mencionaban que nunca habían llegado a conocer quienes formarían parte de ese fideicomiso reclamaban o por lo menos en el comunicado manifiesta este reclamo que no conocieron quienes iban a ser las partes inversoras de este fideicomiso miente miente descaradamente porque esto a ver si recuerdan la primera reunión la hemos tenido en el ámbito de un despacho a nivel nacional donde estuvieron participando precisamente quienes participan e integran el fideicomiso conjuntamente con los integrantes de la en este caso de la cooperativa los directivos de la cooperativa e integrantes del gobierno nacional y todos recordarán que ellos en ese momento hasta dudaban a ver si iban a entrar hermano no tenés otra alternativa no tenés otra alternativa sino mira y a veces nos dicen no, no actuamos en contra de la presión de cualquier nacional los que tienen presión son los trabajadores que no cobran sus salarios ¿de cuántos trabajadores estamos hablando que tiene Sancor en este momento? son 1500 puestos de trabajo directos y también una cantidad importante de puestos de trabajo indirectos pero a nosotros lo que nos realmente lo que nos nos indigna es que no solamente que no se hagan cargo sino que ni siquiera salgan a poner la cara con las y los trabajadores a los que no a ver porque no tienen explicaciones para ellos porque los únicos que salimos a hablar con los compañeros y con la compañera somos nosotros justamente remarcaba yo cuando iniciábamos la nota eso que siempre desde que se inició el conflicto o desde no sé si desde que se inició pero sí desde que se empezó a hacer público el conflicto el gremio siempre ha salido a hablar obviamente a defender al trabajador pero siempre ha por lo menos dado el pantallazo de que era lo que estaba sucediendo para que entendiéramos cuál era el conflicto cuál era la crisis que vivía Sancor nosotros siempre fuimos racionales por ahí también determinados intereses que quieren hacer aparecer a las organizaciones sindicales en general y a Tilra en particular como que somos los peores de una película mal hecha quienes nos conocen realmente saben la predisposición que nosotros tenemos y la concepción filosófica que tenemos respecto de la actividad en general y del país en general entonces por ahí los que no nos conocen o quienes nos conocen pueden juzgarnos de la manera que quieran nosotros los trabajadores y las trabajadoras cada cuatro años nos eligen a través del voto directo y secreto y algo habremos hecho bien para que nos elijan y nos sigan respaldando y apoyando una nota exclusiva que evidentemente a lo que ellos han apostado este fideicomiso este trabajo de muchos años esto de defender a cada uno de los trabajadores y que de un momento para otro vemos que hay un desfinanciamiento de la obra social y de los aportes que se le hacen a los empleados de Sancor y lo cierto es que esto sigue esto recién empieza esto va en camino a ser un conflicto mucho más grande me parece que hoy si puedo decir que hay un conflicto que vamos a vivir los zunchalenses un conflicto gremial y un conflicto con la empresa porque tanto la empresa como el gremio han salido con casi te diría los tapones de punta si con una realidad que se va sosteniendo también si y es la siguiente que va demostrando lo que es el gremio siempre está vos fuiste lo buscaste te hicieron esperar un ratito y hablaron muchísimo y vamos a seguir escuchándolo la empresa manda comunicados y siempre se mantiene alejada no hay una relación fluida no hay un cara a cara eso ya genera una situación evidentemente es algo que sin duda también de alguna manera les vivo pidiendo a los directivos y a la gente de prensa de Sancor si las notas se piden por los dos canales y la respuesta siempre está por parte del gremio y el gremio sigue trabajando en esta consecuentemente con esta nota que envió hoy a la mañana y así seguirá la medida que tomen dejó algunas cosas interesantes Héctor Ponce habló de dinero 3.000 millones de pesos habló de lo que vemos también otras empresas con el mismo esquema con el mismo cuadro salarial están mucho mejor habló de mucho pero todos queremos saber si habló de lo que se viene habló de lo que se viene y esto decía al otro y en esto también quiero volver a lo que tiene que ver Sancor y a este conflicto en el que estamos en este punto dentro del comunicado de Atilra bueno decía que se iba a informar sobre las próximas medidas a tomar ¿tenés para ya previstas cuáles van a ser las próximas medidas? ¿qué podemos adelantarle? ¿podemos adelantarle a los trabajadores cómo va a seguir esto? una de las cosas que nosotros tenemos como buen hábito es que son los propios compañeros los que definen los pasos a seguir nosotros dialogamos hablamos con ellos y vamos actuando en función de las necesidades las opiniones que tienen las y los compañeros dentro del ámbito laboral y esto es lo que nos legitima al frente de esta organización porque nosotros podemos opinar podemos lo que yo siempre hago con ellos es reflexionar en forma conjunta porque cuando uno trata de imponer una idea siempre logra un efecto contrario entonces el trabajador debe estar convencido de los pasos que vamos dando consecuentemente cuando uno impone una idea por más que crea que es la mejor de todas siempre esa idea termina siendo resistida entonces nosotros lo que vamos a seguir haciendo es ir reflexionando en forma conjunta con los compañeros y los compañeros y vamos a estar haciendo todo lo que el conjunto de trabajadores y no solamente en este caso de Sancor porque fíjate lo bueno y lo maravilloso que se ha generado a través de la solidaridad el resto de los trabajadores y trabajadoras de la industria lechera apoyan incondicionalmente a los trabajadores de Sancor y ese no es un dato menor en esta Argentina meritocrática que muchas veces vivimos esto habla a las claras que también hay otro país hay un tipo de país donde hay gente que piensa en el otro hay gente que no piensa únicamente en un éxito individual y no supone como diría Pancho como diría el Papa que porque si me va bien a mí está todo bien no es así nosotros entendemos y creemos que la solidaridad es una es es algo inescindible de la virtud entonces trabajamos mucho en generar solidaridad colectiva es más la solidaridad colectiva y todo lo que tiene que ver con lo que se está construyendo tiene que ver con la con la génesis misma de los sindicatos en general y de la TILRA en particular y vamos siempre detrás de este rumbo y si no estamos nosotros ojalá que vengan otros directivos que sean desde el punto de vista intelectual desde el punto de vista de la integridad superiores a nosotros que nosotros lo vamos a seguir eso también lo tenemos muy en cuenta y muy en claro sabemos que nos preparamos yo me preparo todos los días de mi vida para que las y los trabajadores estén orgullosos de la representación sindical que tiene pero si hubiera digamos otros directivos que sean mejores que nosotros siempre estamos dispuestos a acompañarlos porque sabemos que pensamos fundamentalmente en el interés colectivo que tiene que ver con valga la redundancia el interés de todos los trabajadores y las trabajadoras de la actividad lechera gracias no, gracias a usted somos el grupo de comunicación Sunchales día por día por radio por TV por redes vos elegís cómo informarte Sunchales día por día Sunchales